El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo se mantiene realizando cada semana acciones para atraer más visitantes a los destinos turísticos del Caribe mexicano a través de internet. El director general del CPTQ Darío Flota participó en un seminario dirigido a agentes de viajes del segmento de lujo, además de mantener llamadas con aerolíneas nacionales e internacionales y atender entrevistas para diversos medios de comunicación. A través de la tecnología es que hemos podido estar desarrollando nuestras campañas dirigidas a los mercados específicos, también desarrollar nuestros temas de capacitación y especialización de agentes de viajes como el programa de e-learning. Los webinars, que son seminarios hechos a través de la web para seguir presentando los atractivos de los destinos turísticos a diferentes segmentos, comentó el director general del CPTQ Darío Flota. Por otra parte, el CPTQ presentó ante la Asociación de Hoteles de Riviera Maya las acciones de promoción y relaciones públicas realizadas durante todo el confinamiento en casa, debido a la situación de salud actual. Destacan los seminarios sobre los destinos turísticos del Caribe mexicano, dirigidos a representantes de Volaris, American Airlines, Interjet, Aeroméxico y los agentes de viajes de Expedia, Travel, Impressions, Price Travel y el Corte Inglés, a los que se sumaron más de 1,000 asistentes. La semana pasada se impartió un seminario a más de 80 agentes de viajes de Marriott, Argentina y Copa Airlines acerca de los destinos turísticos del Caribe mexicano, quienes se mostraron interesados en el sur de Quintana Roo, así como la aplicación Guest Assist y la plataforma de e-learning. Misma que en su primera semana de lanzamiento, cuenta ya con agentes registrados y porcentajes de avance e incluso quienes ya han concluido la capacitación y han obtenido su certificado, principalmente de Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Perú y Argentina. Finalmente, Benjamín Jiménez, director de planeación estratégica del CPTQ, participó en el webinar Identidad Cultural Fortaleza Turística del Destino, que organizó la Universidad Tecnológica de Cancún, en el que se especificó qué estrategias de reactivación turística se están llevando a cabo en el Caribe mexicano.